¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Hoy es día 1, es domingo, y hoy cumple 10 días la puesta de los peces payaso, que como veis estoy enfocando aquí en esta parte del acuario que me encanta, llena de rodactis, los payasitos, las eufilias, incluso el gobio okinawae que se ha fincado, se ha hecho su casa aquí en esta eufilia. Bueno, pues hoy os quería enseñar una curiosidad, ya que no estoy del todo seguro a qué se debe, pero me he encontrado la hembra de pez payaso esta, no sé si podéis ver una cosita rara, pues tiene la cara, la boca, llena de, como de púas. Parecen púas, yo las comparo un poco a las púas de los gusanos de fuego. Alguna vez que he metido la mano en el acuario y he tocado uno sin querer, y me ha quedado el dedo lleno de como unas mini púas, pues yo creo que se parecen bastante a las mini púas del gusano de fuego. Como hoy cumple 10 días la puesta, ya tienen una, yo creo que habrá sido que algún gusano de fuego habrá pasado muy cerca de la puesta, y cuando tienen puestas los peces payasos son un poquito agresivos, defienden sus huevos. Entonces yo creo que habrá pasado esto, que se habrá acercado demasiado un gusano de fuego y la hembra se ha espantado, o ha defendido más bien, su prole. Entonces, no sé si se puede apreciar bien, esta es la hembra, el macho no lo he visto. Yo diría que es esto, que son púas de haberse pelado con un gusano de fuego. Ahora, ¿por qué están tan activos? Porque he tirado un poco de artemia recién eclosionada, porque es que si no, no salen de la cueva. El macho se resfriega por aquí los rodactis, y la hembra está muy activa dentro de la cueva y no se ve. Entonces, tirando un poco de artemia, como veis, es que salen todos los peces. El dardo está aquí, el dardo se mueve más por esta zona, y los otros, por esta... Bueno, los peces payasos de Okinawae viven aquí ya, el hepatus vive por todo el acuario, y el hexataenia, bueno, es un cabroncete que lo rueda todo. Lo cabroncete porque los primeros días le dio caña al gobio Okinawae, que casi me lo mata. Así que, bueno, cabroncete con el buen sentido de la palabra, ¿eh? Pues aquí intentando sacar la panorámica de... Yo creo que se ha podido ver bastante bien que tiene púas en la boca. Igualmente, si queréis verlo mejor, yo voy a intentar hacer una miniatura que se vea bien para que lo podáis ver, pero si queréis intentarlo verlo mejor, YouTube tiene una opción de que puedes reducir o aumentar la velocidad de reproducción del vídeo. Lo puedes poner más lento. Entonces, al ponerlo más lento, pues veréis los peces más lentos y podéis apreciar un poco mejor estas púas. En vivo se notan un montón, lo que pasa que hay que grabarlo en vídeo, entre que mi móvil es malito y yo también no soy buen productor de vídeos, si se puede decir productor, pues no lo puedo enseñar del todo bien. Así que os animo que si queréis verlo, lo podéis ralentizar el vídeo, lo veréis mejor. Me escucharéis a mí robotizado hablando, pero bueno, no le hagáis caso, divirtíos un ratito escuchándome hablando como un robot. A ver, veremos a ver cómo evoluciona, yo creo que no le va a pasar nada, porque en la naturaleza supongo que también pasa, y en la naturaleza no hay nadie que te quite las púas. Este cristal lo tengo que limpiar de aquí, mirad el sin siropos. También tengo que quitar un poco de ciano que me sale en estas dos zonas, no sé si, igual pongo otra bomba y se termina el problema, no lo sé. Bueno, ¿qué os ha parecido esta curiosidad? Mira, ahora se ha escondido, es que ahora ya la artemia hay poquita. Ahora ha ido a echar un vistazo a los huevos y vuelve a salir. Viven aquí ellos. Bien, ¿qué os ha parecido esta curiosidad? ¿Alguna vez lo habéis visto en algún otro acuario o otro vídeo? Yo no lo había visto nunca, es súper curioso. Si lo habéis visto en algún otro acuario o vídeo, sabéis, igual no es por el tema de gusanos de fuego, igual es otro problema que igual me deba preocupar. Así que, si sabéis lo que puede ser, os animo a que lo dejéis en la caja de los comentarios, así me vais a ayudar un montón a mí y a toda la gente que vaya a ver este vídeo y quiera saber si realmente es del gusano de fuego. Y como siempre, ya sabéis, si queréis ver este tipo de curiosidades que salen en mi acuario o queréis ver la evolución de mi acuario o a ver si podemos sacar adelante la apuesta de los peces payaso que salen hoy, os animo a que os suscribáis al canal para que así podáis tener más a mano los vídeos. Y si os ha gustado el vídeo, también os animo a que le deis un buen like, que así yo lo veo. Así que con esta panorámica, que yo creo que es preciosa, me encanta, me despido. Así que que tengáis un buen día. Un saludo. Chao. Chao.